Cada persona con problemas de salud mental revela unas señales, pero como no se educa al respecto, es difícil identificar cuando existe un problema, para hacer una prevención primaria. El éxito fugaz y la locura de Ryan Graham, el actor canadiense, que se le ocurrió la idea de matar a Justin Trudean y asesinó a su madre. A los 24 años, la estrella juvenil del cine de su país fue condenado a cadena perpetua. Ryan Graham, mejor conocido por interpretar a Jeffrey Agustín en Riverdale, fue noticia en los medios internacionales hace unos días cuando, tras un largo proceso legal, fue condenado por la Corte Suprema de Columbia Británica en Vancouver a cadena perpetua por el asesinato de su madre. Y es que el joven de 24 años pasó de perfilarse como uno de los actores canadienses más prometedores de la industria del entretenimiento, a estar en boca de todo el mundo, no solo por el crimen que cometió, sino porque se hicieron de conocimiento público las intenciones que tenía de terminar con la vida de Justin Trudean, primer ministro canadiense. Para hablar de Graham, habría que retroceder a su infancia, pues desde pequeño consiguió adentrarse en el mundo de la actuación en proyectos como el secreto de Cascanueces en el 2007, o Sobrenatural en el 2008, el joven también llegó a participar en filmes como En Navidad con los Buddies, En Búsqueda de Santa en el 2009, y con el transcurrido tiempo consiguió posesionarse en la aclamada sede de Riverdale en el 2019. Pero en el 2020, la situación tomaría un giro drástico, pues el 31 de marzo de ese año, Ryan Graham terminó con la vida de su madre de una forma muy cruel. Fue la jueza Cattie, quien durante la última audiencia, el pasado 20 de septiembre, se emitió el veredicto, reveló que este caso fue trágico y dio algunos detalles respecto de cómo sucedieron los hechos. De acuerdo con su testimonio, el cual fue retomado por el medio CBC New, el crimen habría acontecido en la residencia de la señora Bárbara. Ahí, el joven le disparó a su madre en la cabeza con el rifle 22, mientras ella tocaba tranquilamente el piano. Posteriormente, el actor utilizó una cámara para grabar un clip de cuatro minutos en donde realizaba su confesión y mostraba el cuerpo de su madre, diciendo que le había disparado la nuca momentos después, ella se habría dado cuenta que era él quien había disparado. En la misma audiencia se dio a conocer que Ryan era un tirador experimentado y que tenía un arma bajo su propiedad. Asimismo, se informó que días previos al homicidio, estuvo practicando cómo llevaría a cabo la masacre. La situación no terminó allí, ya que el día siguiente de consumar el asesinato, Ryan tapó el cuerpo de su madre con una sábana, encendió algunas velas alrededor y colgó un rosario en el piano. Después de abandonar la casa en donde se encontraba el cuerpo de su madre, el actor partió en su automóvil con destino a Ottawa. En el vehículo que se transportaba llevaba tres armas de fuego cargadas, hoteles, municiones, artículos para acampar y un mapa que contaba con información sobre la ubicación de la casa del primer ministro canadiense. Pero, en primera instancia prefirió conducir hasta Hoppe, donde se planteó la idea de iniciar un tiroteo masivo en contra de la Universidad de Simon Fraser, en la cual fue estudiante. Como otra opción, pensó realizar lo mismo, pero en el Puente Lyung-Gaze. Afortunadamente, el joven no llevó a cabo ninguno de estos actos y tampoco fue en busca del primer ministro. Contrario a esto, se dirigió al Departamento de Policía de Vancouver y allí fue donde finalmente se entregó. El actor, quien tras sus sentencias de cadena perpetua no podrá contar con libertad condicional durante los primeros 14 años de su condena, se mostró arrepentido durante el juicio, dijo que no podía explicar ni justificar sus acciones, que además no tiene excusa, que le duele pensar en lo mucho que ha desperdiciado su vida frente a algo tan horrible y que pedir perdón parecía muy inútil, pero que desde cada fibra de su ser lo sentía. Por otra parte, información retomada por ABC apuntó que Lisa, hermana de Graham, fue quien encontró el cuerpo inerte de su madre y se decepcionó al percatarse que su familiar era un peligro. Ella era vulnerable y Ryan no le dio la oportunidad de defenderse. Le duele saber que él era un peligro para su vida, habría comentado la joven, además de puntualizar que tanto ella como su tía tenían miedo de que el artista saliera de prisión. De acuerdo con lo mencionado por Chris Johnson, un abogado de Graham, el joven habría padecido depresión y otros trastornos psicosociales que aparentemente influyeron en el asesinato que cometió el actor en contra de su madre. En el momento del delito, este asesinato no se hizo por odio o animosidad, se hizo por el pensamiento desordenado del señor Graham para evitar que su madre viera lo que pensaba que estaba a punto de hacer. Esto fue lo que dijo el abogado durante los tribunales. Asimismo, el defensor del acusado apuntó que previo a tomar la decisión también se había de considerar que en aquel entonces el joven tenía 21 años, no contaban con antecedentes penales y se entregó ante las autoridades. Por su parte, Brian Graham señaló durante su tiempo en el estrado que durante el tiempo que ha estado recluido se ha ocupado de su salud mental de forma responsable. Asimismo, dijo que si algún día, si alguna vez sale de prisión, espera continuar en ese camino de mejorarse a sí mismo. Después de pronunciarse la sentencia, la jueza señaló que Brian Graham efectivamente pasó por una espiral descendente previo a cometer el homicidio de su madre. La representante de la autoridad dijo que asociado al estado en que se encontraba la salud mental del joven previo a cometer el crimen, también un factor que pudo influir en que Brian consumía más frecuentemente cannabis y veía videos violentos en la web. A días de que se pronunciara la sentencia contra Brian Graham y que éste continúa privado de su libertad, el abogado Chris Johnson otorgó una entrevista para Fox News en donde mostró su preocupación de que el joven pueda ser abusado sexualmente de acuerdo con el litigante. La jueza del caso habría solicitado que Brian Graham sea trasladado a una prisión de seguridad media, puesto que para el litigante las personas se envían a prisión para rehabilitarse, no para que sean castigadas por otros presos. Este joven es un claro ejemplo de la falta de información acerca de las señales y síntomas cuando las personas tienen serios problemas mentales. Y ahora, aunque el joven se arrepienta de lo que hizo, no lo puede remediar. Agradezco la atención prestada en este caso y también por tus comentarios respetuosos por la víctima. Recuerda suscribirte para estar conectados con Diegesis Historias Reales.